Música Había una vez un niño En común con otros niños Algunas veces estaba contento Música Malo Bueno Pero la mayoría de las veces Estaba de mal humor ¿Por qué? Porque en común con otros niños También tenía un padre Y cada mañana Su papi se iba a trabajar Música 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 ¿Y qué hace tu papi en el trabajo? Música 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 Ah caramba Ahí está el problema ¿Cómo puede estar orgulloso de su padre Si no hace nada más que tuerca? Un niño quisiera que su papi Fuera algo importante Grande Notable Por ejemplo Música 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 Ajá Así sería un papi de calidad ¿No? Música Música Pero espérate jovencito Música ¿Has pensado lo que pasaría en el mundo Si no hubieran tuercas? 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 Música 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 Ahora Ya ves que tu papi es el hombre más importante del mundo Música Y cuando seas grande Serás turquista Música 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 Música